El Instituto Tecnológico de Mérida celebró su 60 aniversario con la develación de una placa conmemorativa que representa los valores de compromiso, liderazgo y formación de generaciones de profesionales egresados del Tecnológico de Mérida. El Club Rotario Mérida Montejo tomó la iniciativa de honrar a la institución con la donación de una placa magna que celebre el 60º aniversario del Tecnológico de Mérida y con el apoyo del Club Rotario Mérida Itzaes y el patronato de egresados de la institución lo hicieron posible. La obra es un diseño del arquitecta Beatriz Vargas Ávila, quien le dio un toque nostálgico y moderno. Así, esta placa recuerda la importancia a sus alumnos maestros y ciudadanos visitantes sobre la gran importancia de la institución educativa. En su momento, el presidente del Club Rotario Mérida Montejo, Víctor Caballero Durán, dijo que actualmente enfrentamos nuevos retos y tareas que sin duda han de alguna manera colocado a la educación en un formato distinto, siendo así el tecnológico una institución ejemplar que mantiene su ritmo y objetivos reinventándose a las necesidades de la forma de vida que hoy tenemos. Durante el evento, Caballero Durán reconoció la presencia del doctor Enrique Fernández Fashnat, director general del Tecnológico Nacional de México, a quien le hizo entrega de un botón rotario, una insigna que recuerda los valores con los que los integrantes de esta institución se desarrollan en los diversos planos de su vida. Asimismo, le compartió una revista donde viene la información de la agenda rotaria, un resumen donde podrá reconocer más sobre los ejes de acción de Rotary. Notivision